No dejes pasar a Josuana Jorge No lo puse yo tu cuerpo Cochina, ven brata ¿Cómo vas a pasar allá? Estoy diciendo que no metas a la boca ¿Cómo vas a pasar delante? Tú solito Tienes que darle a alguien Tienes que darle a alguien Tienes que darle a alguien ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Guapias Jesús Vamos a hacer frías ¡Ven, ven, ven! ¡Ven que aquí ven! ¡Ven que aquí ven! ¡No, tiene que entrar cuando hay cuerpo! ¡Y aquí! ¡Ven! ¡Baja! ¡Ven! ¡Agarralo! ¡Ven! ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Casi se va a copiar! ¡Y si le dicen a la Judith que grabe la escena! ¡La Judith está ahí! ¡Está muy fácil! ¡Está muy fácil! ¡Está muy fácil! ¡Vengame con todo! ¡Ven! ¡Rumente! ¡Rumente! ¡Ya jueguen!